Amigos, a mi lado se encuentra José Algo así, él es el coach de Infield de los Reales de Kansas City y también es el manager de los Leones del Caracas, pero de eso vamos a hablar después. Primero, hablar de este inicio de campaña que están teniendo los Reales de Kansas City y cómo ves al equipo para el resto de la campaña. Bueno, mira, no hay duda de que el equipo comenzó de la manera que estábamos esperando. Sé que los primeros juegos no se dieron los resultados como los habíamos esperado, pero sí nos hemos preparado de una manera de poner un equipo competidor en el terreno. Creo que mucha gente ha hablado en las últimas semanas de lo que ha pasado. Hemos barrido dos series y un equipo donde los muchachos jóvenes han empezado a creer de que sí pueden estar en una post-temporada, es un poco temprano para hablar de eso, pero esas son las metas. Siempre uno se traza metas al principio de una temporada y bueno, esa es una de estas metas y creo que tenemos las piezas fundamentales para estar en una post-temporada. Entonces, hablar de las piezas venezolanas que están dentro de la organización, por supuesto Salvador Pérez que es el capitán del equipo, pero también de figuras como Michael García. Bueno, mira, sin duda alguna está Michael García, Salvador Pérez, no podemos dejar afuera a Fermín que está con nosotros con los leones y creo que Fermín ha sido un buen ejemplo para las piezas venezolanas. Siempre lo he mencionado en todas las entrevistas donde he tenido, por algo es el capitán del equipo, pero no solamente dentro del terreno, sino fuera del terreno una persona increíblemente, alguien donde lo considero amigo mío, hemos creado una amistad últimamente, bueno, y Fermín, otro hijo mío más, aquí con los leones del Caracas, aquí teniendo éxito en los reales de Kansas City donde lo ven muy bien y bueno, tiene ese padre de Salvador que lo ha agarrado debajo de su bala y Michael, bueno, un pelotero que todo el mundo sabe qué tipo de pelotero es. Lo he tenido en contra en varias oportunidades en Venezuela, un pelotero donde siempre me deja que hablar y ahora tengo el chance de trabajar en segundo año consecutivo con él y de verdad que un jugador que va a dar mucho que hablar, tiene muchas habilidades y bueno, se está desarrollando en su segundo año aquí en Grandes Ligas, le deseo lo mejor y sé que va a tener mucho éxito. O sea, no podemos hablar contigo sin mencionar lo que se espera de los leones del Caracas porque además tuviste la oportunidad de alzar el trofeo de campeones con los leones y sigues en ese cargo con ellos. Mira, sin duda, cuando me dan el cargo de los leones, en mi primera temporada José Alguacir fue criticado bastante fuerte, el segundo año le damos ese triunfo tan deseado y todo es un proceso, todo es un proceso. El año pasado existieron algunas críticas, pensaban que el equipo podía estar en la final, siempre fue de nuestras metas, no nada más estar en la final sino llegar a la Serie del Caribe y poder concretar lo que no pudimos hacer el año anterior que era ganar la Serie del Caribe. Ahora, muchas estrellas lo han dicho en cualquier deporte, ganar un título no es fácil. Nosotros nos hemos mantenido con un buen ánimo, hemos competido, que es lo que siempre se busca como dirigente, como equipo. Siempre he dicho que hemos creado una familia y bueno, este año es un año de muchos retos y tratar de volver a levantar ese trofeo, algo que tenemos una fanaticada bien exigente, cosa que nos ayuda a ser quienes somos, nos identifica y bueno, ese es el propósito de este año. Precisamente eso, ¿cómo te prepara la fanaticada venezolana para llevar una temporada luego aquí y sobre todo cómo preparas a tus jugadores? Bueno, mira, en el caso mío no ha sido fácil, yo llevo alrededor de seis años donde salgo de una liga y voy directamente a la otra. El año que quedamos campeones salí del estadio a un vuelo y al siguiente día estaba en el estadio. El año pasado se termina la temporada aquí, agarro cuatro días libres y directamente al estadio. Eso no es nada de excusa, sí había un poco de fatiga. Este año he estado trabajando en otras partes, más que todo la parte mental ya para prepararme con todas las cosas que pasamos el año pasado. Hemos estado en muchas conversaciones telefónicas de cómo podemos poner ese equipo otra vez, de que pueda competir. No que no lo hicimos el año pasado, pero lamentablemente tanto el picheo como la ofensiva se nos cayó en la parte más difícil o crítica de un campeonato, que son un playoff donde nada más existen 16 juegos y tienes que ganar mínimo unos 9 o 10 juegos. El año pasado pensábamos que con 8 o 9 juegos pudiéramos clasificar, no fue el caso. Creo que fue el número mágico, fue 10 que tuvo Lara para pasar. Pero bueno, ya sabemos, hemos aprendido de esa temporada del año pasado y este año, Dios mediante, vamos a estar otra vez en una final y Dios quiera que podamos levantar ese trofeo de nuevo. Bueno, José, ya para finalizar, un mensaje a los fanáticos de los leones y también de los no leones, que están pendientes sobre todo de lo que hacen los venezolanos aquí, porque además hay una camada grande de técnicos venezolanos en las mayores. Bueno, siempre le envío ese saludo a esa fanaticada que es tan exigente, que sé que en el fondo siempre están conmigo apoyándome con todas las críticas o lo que sea. Recuerda que yo en un momento también fui fanático, los entiendo, y sabemos que lo que se quiere es ganar. No crean que nada más porque estamos aquí y nunca tenemos ese intento. Vamos a volver a levantar ese trofeo y bueno, a toda la fanaticada del béisbol, síganos siempre, que Dios me los bendiga y bueno, nos vemos pronto por Venezuela. Muchísimas gracias, José. Ok, hasta luego. Que estés muy bien. Ok, gracias. Eran las palabras de José algo así, amigos, para Sport Venezuela. Mi nombre es Marcis Lozano.